El ingrediente para los tacos dorados son 1 kilo de tortillas amarillas 400 gramos de pechuga de pollo desmenuzada Aceite para freír el necesario Y para el guacamole vamos a utilizar 2 aguacates 1 taza de mayonesa 1 cuarto de taza de vinagre de chiles Y para el curtido vamos a utilizar 2 cebollas moradas 1 taza de vinagre blanco 1 cucharada de orégano 2 chiles habaneros picados Sal al gusto Y para complementar y servir Lechuga y rebanadas de tomate Pues bueno, hacer flautas de pollo no tiene mayor ciencia Que estar familia con el pollo desmenuzado El pollo el único secreto es cocerlo con bastante cebolla Y bastante ajo Luego pues vamos a hacer las flautas con el pollo ya listo, bien desmenuzado En tortilla amarilla ¿Por qué? Porque nos va a dar un sabor mucho más rico Y bueno, lo que hacemos es siempre dorarlas Yo le recomiendo familia, pásenme el aceite por favor Es poner primero los taquitos, usted los puede hacer de dos formas Ok Ponerlos en un comal Sin nada de aceite como lo estoy poniendo Tostadito Y irle, ya se calentó un poquito más esa tortilla Irle dando vuelta a los tacos a que queden tostados La otra opción para no comer el aceite de lo dorado familia Es ponerlos a hornear Pero usted no quiere prender el horno Pues yo los puse Oye, estas tortillas están pero que si bien duras, ¿verdad? Este, vamos a hacerlo Sí, ahorita Oye, yo creo que dices que eso de usar grasa está de mal Mucha gente a veces a todo le echa grasa A todo le pone Pero bueno, los tacos normales de pollo van bien dorados Entonces, a mí me gusta así en el comal caliente, en el sartén Irles dando vueltas, esto está bien rico Y luego los baño Yo a veces con una brochita les pinto tantito Y entonces es algo de aceite Y si no, lo que hacemos es lo siguiente Ándale, un chorrito Un poquito y lo doren Súper bien Meter el charco de aceite Entonces, usted decide Ya le dimos todas las opciones A que queden tostaditos Oigan, pues miren Estos taquitos con todo y el chilito Dios nos puso un este Ándeles para que lo vayan a probar Y el secreto de las flautas, familia Pues es lógicamente El guacamole Y un encurtido delicioso Para el guacamole, familia Vamos a poner Pues el aguacate Vamos a poner la mayonesa Tienen un poquito más de aguacate muchachos Entonces, déjeme, voy a traer una cucharita ¡Delicioso! Voy a poner El secreto del Este guacamole Es que lleva la mayonesa ¡Ay, qué padre! Para que quede muy rico ¡Muy cremoso! Sí Y luego lleva el vinagre De chile jalapeño ¡Ah, qué rico! Por eso está tan rico Y luego le vamos a agregar El trocito de sal Y esto está quedando riquísimo ¿Qué tal? Déjame apagarle las flautas Porque ya se nos quemaron ¡No! Ahí está Bueno, las tapamos Para que el humo no nos vayan a delatar ¿Y lo que vamos a hacer, familia? Pues molerlo La mayonesa, el chile, el vinagre Y queda un guacamole realmente exquisito Que le va a encantar a todo el mundo ¡Sí, qué rico! Entonces Y luego, familia Pues un encurtido Este guacamole así de rico Ya está listo Sí, no tiene mayor ciencia Y el encurtido para los taquitos, familia Es la cebolla rebanada ¡Feliz! Ponerle Luego el chile habanero ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Rojo, ¿verdad? No, es que se me tiene habanero Ahorita le ponemos este Y luego le vamos a poner su orégano ¡Claro! Para que le dé un toquecito El orégano entero, no molido ¡Riquísimo! Luego su vinagre Y le vamos a poner la salecita Suficiente sal ¡Nombre, qué rico! Y lo vamos a dejar reposar Y lo vamos a dejar reposar Un ratito Este encurtido Comience a hacerlo antes de hacer las flautas Antes de hacer el guacamole Y antes de hacer todo Para más... Que quede más curtido Que se vaya Exactamente ¡Ay, qué delicia! Que nos quede como este ¡Ay, mira cómo va a quedar! ¡Miren, qué rico! ¡Ay, delicioso! Ahora póngale a su gusto Por supuesto Aquí está Aquí le vamos a poner Y eso, familia El complemento del guacamole ¡Delicioso! La flautita tostada Y el encurtido Pues quien te pegó Quien te pegó Quiero más Es realmente una receta bien fácil, familia ¡Riquísimo! Que le va a encantar a toda la familia Y bueno, miren Ya se lleva Aquí está el guacamole A ver, vamos a... Pásame un plato, Gamaliel Para montar estas tres flautas Y que vea usted Cómo queda de rico, familia Y sobre todo ponerle Este guacamole Que queda delicioso Tan sencillo Tan rico Y todo el mundo le gusta Y esto va a estar muy especial Lo de lo cebollado Así es Mire, bastante guacamole Que ya lo probaron Que está delicioso La lechuga ya me la quitaron ¿Verdad, muchachos? Pásenme la lechuguita Y luego le ponemos su lechuga Su tomate El encurtido En la parte de abajo ¡Delicioso! Y nos va quedando todo delicioso ¡Delujísimo! Y familia, pues usted nos pregunta Por ese comal Por los sartenes Por las ollas Le comento, familia Que es equipo de acero quirúrgico El acero quirúrgico Usted lo puede comprar, familia En el teléfono Que está apareciendo en pantalla Es de mi marca No le haga caso A las señoras Que están en las expos Que están en las ciudades Vendiendo estas ollas Diciendo que son Mis ollas No, familia Estas ollas Se venden única Y exclusivamente A través de este teléfono Entonces marque en este momento Al 8119-388-8574 Para que por favor Le den informes De las promociones que tenemos Le regalamos la garantía De por vida Y le damos meses sin intereses Para que usted Pague sus ollas Así que llame en este momento 8119-388-8574 Bueno, páselenme el tomatito Que quedó por allá Claro que sí Y el chilito ¿Verdad? Delicioso Vamos a ponerle Mire, aquí están las flautas Sus encurtido Y luego Pues no puede faltar El chilito jalapeno Qué rico A gusto Díganme si muestra Delicioso Delicioso Y así de fácil El guacamole El encurtido Y las flautas Delicioso Recomendado Bastante Familia Pues a ponerla en práctica Y a disfrutar El semáforo de la conciencia ¿Qué nos dice? Amarillo Amarillo Carlita Amarillo porque están doradas Porque están doradas Hacemos tostadas Y sean calificadas En color verde Así que usted decide Si se quiere comer el aceite O no nos conviene